Ahora vamos a ver cómo podemos crear un ciclo de una semana, bueno, que vaya avanzando los días de lunes a domingo y cuando llegue a domingo, pues al día siguiente vuelva a marcarse el lunes, ¿ok? Básicamente de 7 días. Que para esto voy a estar utilizando por una parte la base del inventario, del tutorial de inventario. Este proyecto se lo pueden descargar aquí en el canal, en su tutorial correspondiente, por si quieren hacer el ejemplo tal cual con este proyecto. Eso por una parte. Por otra parte, tema de créditos, que este tutorial lo saqué del canal, si no me equivoco, se llamaba Nobody Nameless. ¡Ladrón! Que ahí saqué el tutorial de las variables animadas y pues vi este tutorial y también me pareció interesante. Maneja otro también que es sobre mostrar la hora, la hora del día. Obviamente una hora ficticia dentro del juego, nada que ver con la hora real, pero ese también lo podemos ver, aunque es muy similar a este. Haciendo este también se podría hacer algo similar al otro, pero bueno, ya veré si lo traigo o no. Pero bien, vamos aquí a tratar el proyecto tal cual. Que en este caso, pues por una parte ocupamos la variable de semana. Bueno, yo le puse semana. Que tenemos que tener el valor 1. Aquí tenemos que entender que conforme vaya cambiando el valor de la variable, pues vamos a mostrar un texto diferente en pantalla, que sería el día de la semana. Es decir, si semana vale 1, pues el día que se va a mostrar es lunes. Si vale 3, pues sería miércoles. Si vale 7, sería domingo. Obviamente cuando lleguemos a 7 y pasemos a 8, pues no voy a estar poniendo que si vale 8, pues que vuelva a valer lunes, porque si no tendría que hacer básicamente 21 mal, 21... Sí, que tendría que poner que hasta que valga 21, porque es el número de días, tendría que ir poniendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y repetir eso. Para evitar eso, podemos hacer que se esté reseteando cuando llegue a 8, que se regrese a 1 y así, para que el ciclo de la semana se vaya mostrando normal sin que tengamos que poner muchos tags. Pero bueno, dicho esto, voy a poner aquí el ejemplo, el normal. Como pueden ver, aquí tenemos nosotros el tema de días, 21 días. Yo me voy aquí al dormitorio, le doy a descansar, descansa y pues se resta 20. Ok, aquí ya ha pasado 1. Pues lo que yo quiero hacer es que aparte de que estén restando los días, pues que aquí le diga algo lunes, martes, miércoles. Porque esto también nos puede servir, por ejemplo, para crear eventos especiales de la semana. Por ejemplo, que el miércoles aparezca aquí una tienda especial, otra tienda especial, aparte de esta, ¿no? O que suceda un evento en la playa. En vez de lo que pasa siempre, que supongamos que yo entré aquí un viernes, pues que en vez de que me salga esta escena, me salga algo diferente, incluso un evento secreto, etc. Eso acorde a lo que valga aquí el valor de la semana. Pero bueno, simplemente es un ejemplo, eso no lo estaremos viendo, simplemente te estoy dando ideas para que lo apliques. Yo aquí te voy a mostrar cómo poner esto en pantalla. Que para esto vamos a la escena de dormitorio, que es en la escena donde se alteran las variables cuando pasan los días. Que en este caso, cuando llega el jugador a la decisión, pues le da a descansar. En descansar salta aquí a la etiqueta de descanso y pues sucede todo, ¿no? De que los días se resta 1, la energía se restaura a 100. Bien, y aquí vamos a poner de una vez lo que nos interesa. Que procesar variable, aquí arriba, procesar variable, o sea que semana, se añada el valor de 1. Ok, se vaya añadiendo un valor. Y aquí abajo voy a poner la comprobación. Vamos a poner if, si experiencia, si exp, perdón, siempre me quedo con el concepto de experiencia. Si exp igual punto, f, perdón, f punto semana, igual a 8. Es decir, cuando se sume a 8, lo que yo quiero que haga es que me la cambie. F punto semana, igual a 1. Básicamente que me lo regrese al principio. Y aquí ya ponemos el endif. Ok. Es decir, si cuando yo sume aquí otro día de la semana, llega a valer 8, pues que el 8 me lo vuelva a cambiar a 1. Y ya continúe a la escena 1. De esta manera, pues siempre estemos mostrando del lunes a domingo, con el valor de 1 a 7. Y cuando llegue a 8, pues me lo regresa a 1 para volver a mostrar el lunes. Ahora yo para ponerlo aquí en la pantalla de escena 1, pues bueno, por una parte me voy a valer de esto, tal cual lo voy a copiar. Y aquí voy a poner otro tirano script. Que voy a ir creando las 7, los 7 tags, por así decirlo, que me van a servir para poner el día de la semana. Ahora, esto lo podríamos hacer con macros, la verdad, pero yo prefiero hacerlo así manual, ya que es en la misma pantalla. Ya saben que a mí el tema de las macros siempre, nunca lo he usado aquí en el canal. Que la verdad me gusta complicarme la existencia, pero bueno. Vamos a poner sí, exp, igual, abrimos comillas, f punto semana, igual 1. Pues que me muestre, voy a agarrar este epitext. Que me muestre que en texto diga lunes, así en mayúsculas. Lunes, posición, aquí creo que vamos a poner 125, 20, igual 6, 30, a ver qué tal se ve así. Y aquí ponemos end if, ¿vale? Cuando semana vale 1, me muestra lunes. Por lo tanto, ya se darán la idea. Vamos a usar esto como separador. Vamos a poner aquí. Por lo tanto, si exp, semana, vale igual 2. Vamos a poner domingo. Voy a copiar todo esto, sí, tal cual. Vamos a poner este. Y semana, vale 3. Porque puse domingo todo idiota. Martes. La que ya que se acaba la semana de volada. Vamos a poner aquí. Miércoles. Luego, si vale 4. Supongo que ya se entiende lo que estamos haciendo. Jueves. Si vale 5. Viernes. Si vale 6. Sábado. Y si vale 7. Pues domingo, ahora sí. Ya ahí tenemos el domingo ya listo, ¿ok? Cuando valga 1, lo vamos a mostrar lunes. Cuando valga 2, lo vamos a mostrar martes. Y así sucesivamente. Esta capa, como ya estamos trabajando en la capa 2, cuando nosotros nos salimos de escena y tal, pues ya tenemos que nos quite todo lo de la capa 2. Así que de eso no nos tenemos que preocupar. Si tú lo estás aplicando por primera vez, pues simplemente asegúrate que, como estás poniendo aquí capa 2, o la capa que sea, pues simplemente limpia esa capa cuando no ocupes que se muestre el día en pantalla. ¿Ok? Y ahora vamos a ver aquí el ejemplo. Desde el principio. Nueva partida. Aquí está el lunes. Yo me voy a dormir. Descansar. Martes. Descansar. Miércoles. Descansar. Jueves. Y así sucesivamente. Vamos a llegar hasta el domingo para que vean cómo se reinicia cuando llega domingo. Sábado. Domingo. Ok. Aquí la variable vale 7. Si yo llego a dormir, pues en un principio pasaría a valer 8, pero como tengo asignado que cuando valga 8 se regresa 1 para que vuelva a mostrar lunes, mientras que los días no se alteran, pues básicamente va a volver a ser lunes. ¿Ven? Y aquí ya regresa el lunes. Y pues así de sencillo. Como dije, aquí tú también puedes poner que sucedan ciertas cositas especiales. Por ejemplo. Bueno, es que yo aquí lo tengo como áreas cliqueables, pero tú podrías poner un botón con gráfico que igual de esta manera. Si exp, igual semana, no sé, me lo invento. Semana 3. Si semana igual 3, pues que aparezca el botón. Botón, tienda súper especial. Básicamente que solo aparezca los miércoles. Cuando no sea miércoles, cuando semana no valga 3, pues que no aparezca nada. Ok. Digo, esto ya no lo quiero mostrar, ya no lo quiero hacer porque por la parte ya hemos visto. Tema de botones, tema de cómo hacer que aparezca algo de manera condicional. Y pues no quiero hacer este tutorial más largo. Como digo, este tutorial tal cual era hacer esto aquí a modo de simplemente mostrar la semana. Esto es separador. Yo tal cual lo puse pues para no perdernos aquí a la hora de estar haciéndolo. Pero es básicamente esto. Si exp, igual, f.semana, igual 1. Lunes y así sucesivamente con cada día de la semana. Y pues sería todo. Espero que se haya entendido. Igual un poco revuelto. Igual no lo aquí 100% concentrado. Pero bueno, ya ustedes saben. El tema del Pitex ya lo hemos visto muchas veces. Ya ustedes saben cómo ponerle un borde. Cómo incluso hacerlo más grande. Cómo ponerle otro tipo de fuente. Ok. Aquí yo simplemente muestro lo básico. Y ustedes ya con lo más avanzado. Pues lo van tecleando ahí. Básicamente a gusto personal. Ok. Pero bueno, voy parándole por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!